¿Cómo se encuentra el equipo tras la última derrota? Bueno, yo creo que siempre hay que sacar lo positivo, lógicamente son tres derrotas seguidas, pero que no nos hacen nada más que sumar, fijarte en los errores y sobre todo quedarte con todo lo positivo y con lo que el equipo va creciendo. La idea es que se encuentre con lo más comprometido y con la motivación más alta posible y que nos sirva para aprender. Bueno, pues después de las tres derrotas, con muchas ganas de ganar, como decía el míster, de recuperar sensaciones y a tope de lo mismo. Bueno, el equipo se encuentra bien, aunque perciésemos el último partido, pero perdimos por otras cuestiones que no fuese nuestro estilo de fútbol y bueno, yo creo que se encuentra bien para afrontar este fin del partido. Pues a pesar de lo que puedan reflejar los resultados, yo veo al equipo bastante bien y creo que este fin de semana vamos a revertir esa situación, sacando los tres puntos de adelante para empezar con una buena racha ya. ¿En qué ha mejorado el equipo desde la primera jornada? Bueno, pues ya nos conocemos mucho mejor, defensivamente y ofensivamente estamos mucho mejor, aunque no se demuestre en los últimos partidos, pero bien, con muchas ganas. Bueno, yo creo que el equipo ha mejorado en muchos aspectos y tanto defensivamente como ofensivamente creo que somos mejores y poco a poco irán llegando los resultados. Pues yo creo que a pesar de los resultados negativos que estamos teniendo ahora, la gente nueva del equipo se ha ido asentando, ya nos conocemos todos y esto va a ayudar a que de aquí en adelante también se vean reflejados los resultados. Bueno, yo creo que el equipo ha mejorado mucho, sí es cierto que a nivel de resultados tú lo ves y es difícil decirlo con palabras, pero para mí el equipo va creciendo en ataque, va creciendo en compromiso, ya nos conocemos todos. Veníamos de un equipo que tenía muchas caras nuevas, gente que no había jugado junto desde hace muchos años, entonces creo que eso todo va sumando, se ve cada día en los entrenamientos y creo que el crecimiento es palpable. ¿Qué tenemos que hacer este domingo para volver a ganar? Bueno, yo creo que tenemos que meter más goles que el rival sobre todo y yo creo que si jugamos a nuestro juego y somos fieles llegarán los resultados y llegarán la victoria. Pues sobre todo estar centrados en nuestro trabajo, no salirnos del partido con situaciones externas como pueden ser más ruiderías del rival, estar más pendientes del árbitro que nuestro propio juego y sobre todo eso, ser fieles a lo que nosotros sabemos hacer y ya está. Pues realmente recuperar sensaciones, sensaciones que hemos perdido en estos tres últimos partidos y sobre todo, como siempre se suele decir, ser nosotros mismos. Lo venimos haciendo en los entrenamientos, los jugadores lo saben y tienen que estar con la máxima ilusión, el máximo compromiso y bueno, pues con el pensamiento positivo de todas las jugadas activado porque estoy seguro de que va a ir para adelante. Bueno, pues sobre todo seguir fieles a nuestro juego y la que tengamos meterla porque es muy importante estar por delante del marcador y ser fieles sobre todo. ¿Qué le dirías a la afición para que venga el domingo a animar a la aficionado B? Pues que si lo que quieren ver es un equipo que va a intentar jugar bien al fútbol y dejarse todo dentro del campo, yo creo que lo van a ver si vienen a vernos a nosotros. Bueno, pues por supuesto, como siempre que vengan, que para nosotros es una motivación muy buena y los chicos la verdad es que lo agradecen, el ver el Urbis lleno de gente pues se agradece y estoy seguro de que les va a gustar el juego de la aficionado B porque los jugadores trabajan para ello. Bueno, pues que se llene la grada, que para nosotros es muy importante tener mucho apoyo y que les divertiremos jugando como nosotros sabemos y sobre todo que se llene la grada. Bueno, yo les diría que no se van a arrepentir, se van a divertir porque yo creo que este fin de semana va a llegar ya la victoria y estamos todos muy concentrados para ganar. Es todo amigos, los 12 y cuarto, os esperamos en el Urbis. Ven a animar al aficionado B. Te necesitamos. ¡Vamos a la grada! ¡Vamos a la grada!